En fin, no, 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 mamá, no, déjame en paz Mamá, mamá ¡Mamá, mamá! ¡Muchas preciosas y preciosas! Aquí es el en Youtubers Live Y espero que os guste este juego Porque la verdad que me he tenido de cabeza No podía ejecutarlo Y, ¡ah, Dios mío! Me ponía muy nerviosa En fin, espero que os guste Vamos a hacer cosas muy guays Y espero poder ligarme a alguien, ¿no? Ya que estamos, nos ligamos a alguien en el juego No sé si se puede, pero bueno La esperanza no se pierde Vale, pues estamos aquí en el espacio En espacio, perdidos en un En una cosa rara, en un planeta raro Por fin lo he conseguido ¿Qué has conseguido? ¿Qué has conseguido? Vivir en el espacio ¿Será el Youtuber más popular? Lo que yo me pregunto es ¿Por qué vive en el espacio? Dirijo mi propia network Ha sido un viaje largo y duro ¡Uuuh! Vale, pues... Pues, ¿qué pasa aquí? Esta es mi historia Oh, ¿qué historia? ¿Qué historia es esto? ¿Qué pasa aquí? No entiendo nada Bueno, pues aquí estamos Tenemos que elegir si somos mujer o hombre Yo voy a elegir ser mujer Porque... Porque... Porque sí, hombre, que sí Vamos a ver... Oh, vamos a hacerla más... No, no, no... ¡Oh! ¡Qué mal! Espera, ¿esta o esta? No, no, esta ¿No hay más? No ¡Eh! Que ya no quiero esto Vale Vale, somos mujer El pelo... A ver, no hay ninguna normalita ¿Qué es esto? Por Dios No hay ninguna normal Mira, esta Esta Me gusta Esta creo que es la mejor de todas A ver ¿Pero qué pasa? Que no hay ninguna normalita Esta es en plan... Y esta Esta es que está muy fea ¿No hay pelos largos o qué? Bueno, pues... Pues, pues, pues... Pues no hay pelos largos Creo que la voy a dejar así O... O así Vamos a dejar así Pelos largos A ver Esta azul Esta azul Esta roja Este rojo no me gusta Así que la voy a hacer castañita Como yo Porque rubias No Castañita Que lástima que no haya más... ¿Por qué? ¿Por qué no hay más pelos? Bueno, pues vamos a elegir... Los ojos ya los hemos elegido La boca... La boca creo que se queda así A ver, barba no Gorra tampoco Oh, yo quiero esta ¿Por qué no puedo? No, 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 no quiero gorras No quiero gorras Y a ver, ¿qué te vamos a poner? Oh, Dios mío Esto es muy... Esto es muy... No sé por qué me recuerda a una sudadera que tenía el rubius A ver, eh... Pero, ¿por qué no hay cosas normalitas? Joder, no encuentro nada que me guste Mira, voy a ponerme unos pantalones así Que son tipo como los que me pongo yo Y voy a poner esta sudadera Y... O esta Oh, qué sexy Oh, qué sexy Se va a quedar así Bueno, que si no diréis que ha subido en YouTube Gracias a sus pechotes Que no tiene, pero bueno Así que vamos a ponerle esta sudadera que me ha gustado Con... Estos zapatos le quedan bien Y gafas Uh, Harry Potter Vale, le quitamos las gafas, ¿vale? Vale, personaje Vale, vamos a elegir ya la personalidad Romántico Sueñas con encontrar esa persona ideal Y que te... Oh, esta Esta soy yo Esta soy yo Vale, pues Por... No puedo más Por... Por... No más A ver, entonces tu nombre Voy a ponerme Cell Y el nombre de mi canal será Natsuki Cell Como... Como el de ahora, ¿vale? A ver, pues nada Pues vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por aquí? Vale, en esta habitación Empecé a hacer mis primeros vídeos Y acababa de mudarme con mi madre Y no tenía muchos amigos por aquí Vamos a ver los primeros pasos Que aprendí para llegar a ser Youtuber Número 1 ¡Oh! Vale, va, bueno Puedes usar el ratón o el teclado Para controlar la cámara Y a tu personaje Rota la cámara con el botón central Haz zoom con la rueda central Desplaza la cámara con el botón derecho Y mueve el personaje con el botón izquierdo Vale, perfecto No me he enterado de nada Pero bueno En fin En estos días me entretenía Haciendo vídeos de los juegos Que tenía en mi estantería Vale, guardaba los juegos en esta estantería Objetivos Ve a las estanterías Selecciona un videojuego ¿Y qué estantería es? Es esta A ver, vamos a Vale, era Q y R Para girar Ah, claro Estaba aquí Vale, escoger juego Vale Solo tengo Empire Planet Pues nada Pues este mismo Gameplay Pues vamos a hacer gameplay No puedo hacer nada más Vale, pues aquí Vale, webcam Resolución de vídeo Vale, a ver Tenemos Tenemos No veo nada Potencia disponible 12 Vale Tenemos 12 puntos Y el micrófono Sin filtro Monodireccional Baja Ah, no puedo elegir nada más Estación 1 Vale, pues continuar Vale, vamos a introducir El nombre de nuestro Juego A ver Ostras Que se me ha olvidado No puedo poner ¿Cómo se llamaba el juego? Ah, vale Empire Planet 2 Vale Me cago de miedo Me cago Obviamente es de miedo ¿Vale? Vamos a poner un título Llamativo Empire Planet 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 2 Vale, pues aquí estamos Y ahora es el momento De grabación Pon un juego en tu vida Tenemos que hacer estas Hola ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué feo! ¡Se graba! Comentario de otro tema ¿Expresión de felicidad O mirada asesina? Vamos a comentar Vale, grabando Selecciona una carta En cada situación Para convertirse En un clip de vídeo Vale, vamos a poner La expresión de felicidad Somos muy kawaii ¡Uh! Y Ah, ya está Siguiente Vale Pues tenemos que Editar esto No sé si se edita así O se edita así O se edita así Supongo que se edita Lo primero Lo primero Y vamos a añadir Arrastra los clips de la pista El editor Y pulsa el botón De procesar Que sí, que ya sé Vamos a corregir el No, 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 no Corregir color Desenfoque Añadir título Vamos a añadir título Y no sé si se puede Corregir color A ver, ¿Cuántos tengo? Vale, me quedo con uno No sé si atraerme Ahora procesar Vale, interés 46% Contenido nuevo 9 Calidad técnica 4 Montaje 8 Récord ¡Uh! Hemos subido en interpretación En guión En sonido Y en postproducción Vamos a publicar Aquí está mi mamá Haciendo la limpieza Parece una loca Pero bueno Hoy en día Hoy en día Todavía me fastidia Esperar a que suba Un vídeo al canal Eso sí Es emocionante Cuando empiezan A verse las visualizaciones Los nuevos seguidores Y el dinero recaudado Además Siempre hay algún comentario Que me ayuda a saber Si lo estoy haciendo bien O no con el vídeo Vale, pues Pues ¿Qué pasa aquí? Cada mes tenía un examen Y me tocaba estudiar Si los aprobaba Recibía alguna recompensa Pero como suspendiera El castigo de mi madre Estaba asegurado Pues vale La vida del estudiante Para asistir a la escuela Solamente había que salir Por la puerta de mi cuarto Joder, yo quiero salir Por la Vamos a estudiar Supongo Tenemos esta barrita llena Así que no pasa nada Hola ¿A dónde vas? Ya está No veo nada más De la casa Vale ¡Coño, ya he vuelto! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué rápida eres, hija mía! A ver Si quería verlo ¡Uh! Si quería verlo preparado Que estaba para el examen Podía consultar El calendario de mi móvil Pero no todo era estudiar Y sacar buenas notas También me apetecía De vez en cuando Ir de compras Y ver que no había De esa vía Vale, pues Para ir de compras No hacía falta Desplazarse en ningún sitio Por internet Me lo traía en la casa En un santiamén Usa el PC para ir de compras Vale Que sí Que quiero ir a compras Ah, vale Que es aquí Ir de compras Estaba apretando la pantalla A ver qué pasaba ¡Oh, Dios mío! Vale En este momento Había solamente Tres tiendas abiertas Pero se irán desbloqueando A medida que progresara Podía visitar Alguna de ellas O pulsar sobre la cruceta Situada arriba a la derecha Para salir Vale Pues que tenemos ¿Tenemos las últimas consolas Del mercado? No La tienda de la vida informática Vale, esto será para mejorar Y esto será para comprar Juegos Vale Tenemos 100 dólares Así que Bueno, vamos a intentar Comprar un juego Vamos a ver Lo más barato es Ultra Jazz Pero da sida Ya, da sida Gorilas Mystic Half-Life Este tiene buena pinta Vamos a cogerlo ¡Ay! No le he ido Las estrellitas Bueno Este tiene buenas estrellitas Creo que es uno de los mejores Así que ya está Lo quitamos Y ya está ¡Uh! Tenemos 33 suscriptores ¡Eh! ¡Que te quites! ¿Por qué no te quitas? Que no quiero ir a comprar Ahora he comprado otro Y no me he enterado ¡Ay! No lo he comprado Al final Cómpralo por... Ah, vale Que no lo he comprado Digo yo ¿Eh? Vale Pues en 4,8 horas Viene Ya puedo salirme ¿No? Vale Vale, perfecto Ya estaba en pladeo Oye, esta no se sale Ahora ya había aprendido Lo básico Para poder hacer vídeos Y cuidar de mis tareas Sabía que todo comienza Ahora difícil ¡Oh, tío! ¡Qué susto me ha dado! Pero debido a ser youtuber Yo nadie lograría Quitármela de la cabeza Tenía que conseguirlo ¿Tienes productos En el carrito? ¿Seguro que quieres salir? Eh... ¿Salir de la tienda? Vale ¿Tienes... Que sí Que no, gracias ¡Que vale! ¡Que sí! Vale, que sí Vale, a abrir Vale Ya me dejas en paz Vale Ah, no me dejan paz Pero por qué... Ah, vale Ya se ha ido Ya se ha ido Digo, este señor No me dejan paz Es un acosador Vale, pues no sé ¿Qué tengo que hacer? A ver Tengo esto subidito No sé qué es esto Eh... ¿Has ganado una nueva carta? Comentario gracioso Ah, vale Esos que tenía una nueva carta Y saludo con la mano ¡Oh! ¡Puedo hacer saluditos con la mano! Y comentario sin gracia Vale Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Comentario de otro tema Vale Pues tenemos muchas cartitas Y adiós con la mano Vale, perfecto O sea, ¿qué hacemos así? Mirada asesina Y expresión de felicidad Vale Oye, que esto que no pasa No acaba nunca Ah, comentario contando Esto es típico mío Este ¿Qué le pasa a mi madre en la cara? Si sigues sin estudiar Algún día recibirás algún castigo Y luego no me vengas llorando ¿Sabes que puedes ganarte Los dinerillos estos? ¡Eh! ¿Qué se ha ido? Pues nada Me voy a estar a estudiar Ya que me pide que vaya a estudiar Pues voy a estudiar Ay, que ansias esta mujer Vale, está avanzando el tiempo Yo no entiendo nada No entiendo nada mucho A ver, esto Pero aquí está La fecha de lectamen Es el 31 de enero Vale, ¿y qué día es hoy? No lo pone ¿Dónde está el día? Vale, tengo amigos ¡Tengo amigos! ¡Oh, Dios mío! ¡Uh! No, 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 no Esto no me gusta, eh No me gusta No tengo un amigo pelirrojo Para tirar los trastos Esto sale al mercado El esperadísimo heavy Meta shabby ¿Pero qué día estamos hoy? O sea, estamos a esto Pero no No sé qué día es hoy Ah, estamos a enero A 8 de enero Tus suscriptores ¿Qué? Se ha ido Regalazos ¿Esto para qué sirve? Eh, regalazos Recompensas tal ¿Te gusta dar regalos a la gente? Que no Que les den No sé Vamos a hacer un Un nuevo vídeo Un nuevo vídeo Bueno, vamos aquí No, aquí no ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí Escoge el juego Vamos a comprar Hacer un gameplay de este No, de este Vale Y vamos a hacer un gameplay Empezar vídeo Vale Eh, mejorar ¿Podemos mejorar esto? Eh, vamos a... Yo soy muy de gastar Así que Vamos a esperar Vamos a esperar Eh, mejor esperamos Porque tenemos un... Creo que esto es esto Vale De momento no lo mejoramos Nos vamos a ahorrar Eh, que yo quería hacer el juego Escoge el juego Vamos a hacer el gameplay Y ya Como está Vale Empezamos el juego Empezar el juego Vale Y lo vamos a dejar Como está Tenemos 10 10 disponibles Pero lo vamos a guardar Continuar Vale Eh... Golf Eh... Vamos a poner esto Luchando por nuestra vida Luchando por nuestra vida Es un poco largo Pero bueno No pasa nada Bueno Aquí estamos Pues vamos a... A grabarlo Tenemos 38 suscriptores De momento Y bueno Vamos a... Tenemos 5 bichitos de estos Así que vamos a Expresión de felicidad Ahora tenemos 3 Y no podemos hacer Podemos solo hacer este Mirada asesina Oh Dios mío Que mal Que triste Y ya no podemos hacer nada más Que triste Por Dios Vale Pues vamos a poner La mirada asesina Al final Vamos a añadir un título Por aquí Y... Ya está Vamos a procesar ¡Uh! Vale Eh... Vale A ver si su... ¡Oh! Contenido 20 Montaje 15 Vale Hemos mejorado El guión La interpretación La edición de vídeo Esto está Está muy bien Vamos a publicar Luchando por... Vale Está publicándose mi madre ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vamos a... A cotillarla Por aquí me puedo desplazar ¿Puedo matar a mi madre? O algo No Mi mamá me va a regañar No sé qué hora es De la noche Son las 7 7 horas 8 Ah, es por el día Son las 8 Claro Y ya... Pues nos vamos a estudiar Espera, no Tenemos que comer Y comer Tenemos que comer Tenemos... Bueno, vamos a estudiar Y luego comemos Y luego dormimos Que hace falta dormir Y la verdad que no entiendo mucho este juego Porque no sé dónde están las horas No sé No es como luchando Oh, tengo... Tengo comentario El guión en este vídeo Es lo que más destaca Vídeos tipo gameplay de Halfway Ahora tienen un gran interés Bien hechos, Jovan Ah, esperaba con ansia A verlos Hoy todos son chicos Este vídeo gameplay de Tal Me ha encantado Alguien que no sabe grabar sus vídeos Mejor que no se dedica a ser youtuber Así de claro, lo digo Hasta luego, Lucas Ah, eso es que tiene envidia Es una perrilla Que tiene envidia Vale, tenemos Mira, está recaudando dinerito Así que guay, guay ¿Esto para qué es? Ah, podemos cambiar de ropa Vale, no, no Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Y podemos trabajar también Es que esto es muy raro, eh Vale, tenemos 49 suscriptores Esto... Uh, esto va aumentando Esto va aumentando Y no puedo ver el otro No No, vale Pues después de comer Ya... Pues esta mujer Esta mujer siempre está limpiando Madre mía ¿Qué pasa? Que no trabaja esta madre Bueno Ah, ya hemos comido Vamos a dormir A destiempo Porque son las 11 de la mañana Son las 11 Yo no digo nada Pero bueno Ya son las 4 de la tarde Ya voy... Ya voy aquí Viendo las horas Joder ¿Cómo pasan las horas volando? Vamos a trabajar A ver qué pasa A ver Eh... Limpiador de zapatos Limpiar coches Voy a hacer de... De limpieza de jardín Que eso mola Y es más divertido Que ser una... Una limpia de zapatos Que eso no tiene clase A ver Vamos a ver Qué pasa Vale Hemos vuelto Y ahora sí Vamos a grabar Otro gameplay Escoger juego Vamos a grabar El que hemos grabado Este Vamos a hacer la segunda parte Vale Empezamos el vídeo Y vamos a echarle A ver Que nos... Traicionan Es que como no sé De qué va el juego Yo me invento aquí Las cosas y ya está Vale Pues vamos a hacer el... El este Vamos a ver Qué podemos añadirle Para que mejore Tenemos 5 Vale Comentario sin gracia Expresión de felicidad Vamos a hacer A ser un poco Esto que era Comentario sin gracia Mira Si no Vamos a hacer un comentario Sin gracia No pasa nada Y... No podemos Coger otro Así que siguiente Vale Pues vamos a Poner esto aquí Esto aquí Y... Vamos a añadir Un titulito Vamos a corregir El color Y ya no podemos Hacer desenfoque Así que procesar Vamos a ver Qué pasa Si mejoramos algo Si no Hemos hecho Otro récord Calidad técnica Esto va mejorando Interpretación Wow 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 Esto mola Esto mola Wow Vale Publicar Vamos a publicar Nos traicionan Ya tenemos 88 suscriptores Oh Dios mío Y yo no sé cuánto tiempo ha pasado Oh Que estamos a 13 de enero Y que el 31 No tenemos un examen Y no he ido a estudiar A ver Eh... Que... Que ahora es Son las 4 de la mañana Vamos a dormir Y luego Vamos a... Ah mira Aquí tenemos objetivos Encargos Tareas Regalazos En busca del amor ¿Cómo puedo ir a buscar el amor? Pide un número de citas A ver si encuentras a persona especial Vale Pues eso no sé cómo conseguirlo Vamos a... A... A mirar a esta chica A ver No dormir No Vamos a comer Vamos a comer Y luego vas a estudiar A ver Son las 2 de la tarde Luego te vas a... Oh Tenemos comentarios negativos Que sorpresa No esperaba que hicieras un vídeo tipo gameplay De la Empire Planet Genera un gran interés ahora los vídeos gameplay ¿Quién ha editado este vídeo? ¡Qué malo por Dios! Puto Justine Esperaba con así A ver Ya puedes tener el mejor guión del mundo Que con esta calidad de grabación das pena Ay que ni que todos tuviéramos ahí Tu... Tu... Tu dinero Para hacer cosas guays A ver Pues lo que tenemos que hacer es Trabajar mucho Para poder mejorar estas cosas Yo creo que vamos a dejar el gameplay aquí Ya me diréis en los comentarios Si os gusta que siga haciendo una serie de este La verdad que tenemos que mejorar el canal Y a la vez encontrar el amor de nuestra vida Encontraremos un Castiel Un Kenti No sé a quién encontraremos En fin No, no, no Mamá No Dejame en paz Mamá Mamá Que sí Que sí Que sí Vale mamá No me regañes No me regañes Que me está despidiendo de la gente En fin Espero que os haya gustado Dale muchos, muchos likes Y nos vemos en siguientes vídeos Muchas gracias Y hasta luego preciosuras 15 18 19 20 Primas Arksi 21 22 21 21 21